Vamos a pasar, Félix, a noticia de Venezuela. Fíjate tú que Nicolás Maduro no asistió al tradicional desfile militar por el Día de Independencia ayer en Caracas, en el famoso paseo Los Próceres, pero en su lugar apareció su muñeco inflable, este muñeco bautizado como el Superbigote. Ya hemos visto estas tiras cómicas del Superbigote, que es una especie de héroe que representa Nicolás Maduro. Bueno, definitivamente los analistas han dicho que ha ridiculizado a la Fuerza Armada Venezolana en pleno acto conmemorativo. ¿Qué dicen los que integraron la Fuerza Armada Venezolana? Incluso como oficial está en línea con nosotros José Antonio Colina, porque él justamente integró la Fuerza Armada Venezolana y actualmente es presidente de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Y seguramente José Antonio habló con, bueno, todavía tiene amigos dentro de la Fuerza Armada Venezolana. ¿No es así, José Antonio? Te escuchamos, bienvenido. Seguro que sí. Buenos días, Alfonso Feli, a toda la audiencia de Radio Caracol. Bueno, sin duda, la presencia de este muñeco infable, que es una especie de superhéroe, ridiculiza a la Fuerza Armada Nacional desde todo punto de vista. Primero que nada, porque hay que recordar que en el pasado, pues, las Fuerzas Armadas, el 5 de julio, que es el día de la independencia de Venezuela y día de la Fuerza Armada Nacional, se caracterizaba por desfiles pomposos, donde la Fuerza Armada manifestaba o expresaba su majestuosidad, su poderío militar, ante la admiración del pueblo que esperaba ese día, pues, con ansias para ver a los militares desfilar. Y siempre se caracterizaba por la presencia, pues, de la jerarca, de las instituciones, el presidente de la República, el alto mando militar y los presidentes de los poderes en Venezuela. Era lo completamente majestuoso. Ver ahora un desfile de la Fuerza Armada, donde la característica principal es que en Nicolás Maduro no se presenta el desfile, que supuestamente es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Segundo, envía un mensaje que lo da desde Miraflores, encerrado, que lo transmitieron por una pantalla gigante. Tercero, en lugar de él va a un muñeco inflable, que es una especie de superhéroe. Básicamente, pues, lo que deja claro es que Nicolás Maduro no respeta a la Fuerza Armada Nacional, aunque sobre ella se basa su poderío, porque él está ahí por los militares, y que tiene miedo, sin duda alguna, de poder estar presente ante un desfile donde, he escuchado, y eso es lo que me han dicho las fuentes que manejo desde dentro del país, que teme que una facción de la Fuerza Armada en un desfile de estos pueda atentar en su contra y sacarlo del poder. Por eso es que no va a los desfiles físicamente. Entonces, como quiera que sea, demuestra que no confía en su Fuerza Armada, y la ridiculiza con este muñeco inflable, pues, que fue a suplir su presencia, quitándole la majestuosidad a un desfile que por año fue sumamente importante para todos los venezolados. Es decir, que teme por su vida. Ese es el principal motivo del por qué no estuvo ayer en el desfile. Hay que recordar que allí mismo, en los próceres, amigos oyentes, para que tengan una idea, es justamente un lugar donde están las estatuas, para recordar a los próceres de Venezuela. Es un lugar donde también está el fuerte Tiuna, un fuerte militar, uno de los más importantes en Venezuela. Pero recordemos que hace unos años explotó justamente un dron cerca de donde estaba él con Cilia Flores y la comitiva, ¿no? Yo creo que eso también lo asustó mucho y prefirió quedarse en el Palacio de Miraflores. Sin duda alguna por ahí viene la cosa, que como en el año 2018 hubo un intento de atentado en su contra, entonces desde ahí quedó muy marcado. Y hay otro elemento que nadie habla en estos momentos, pero que es una gran realidad. En realidad existe una pugna y una pelea entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Todavía Diosdado Cabello, aunque ha abismado su influencia política y su poder político, tiene poder dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces eso se le suma al temor que tiene Nicolás Maduro de ir a un evento de estos, donde básicamente de un solo golpe o con una sola acción, lo pueda sacar del poder y cambiar la cosa en Venezuela. Pero como quiera que sea, pues se denota que Nicolás Maduro, aunque su poderío y su presencia en el poder viene de una acción de las Fuerzas Armadas, pues obviamente no confía plenamente en ella y la ausencia en el desfile así lo demuestra. Ya para finalizar, José Antonio, te voy a cambiar de tema porque justamente conocimos el fin de semana, específicamente el sábado. De hecho, ayer estuvimos conversando acá sobre este tema de Iván Márquez, ¿no? Se habría dicho el fin de semana que lo habían asesinado, pero ahora surgen nuevas informaciones. En el caso del diario El Tiempo de Colombia ha dicho que Iván Márquez habría sobrevivido al atentado perpetrado en Venezuela y que estaría grave en un hospital en Caracas. ¿Qué información manejas tú? Sí, realmente es lo que me han dicho también. Yo daba por sentado que Iván Márquez había sido eliminado, pero la información que se está manejando a última hora es que ha sobrevivido, que se encuentra completamente grave, en coma, por decirlo así, en un hospital en Caracas. Y eso fue trasladado rápidamente por el régimen de Nicolás Maduro para tratar de salvarle la vida. Y tiene sentido porque, habíamos dicho el día de ayer que Iván Márquez, pues es el individuo que mayor protección, que mayor cercanía, que mayor relación tiene con el régimen de Nicolás Maduro. Y realmente, pues, tiene lógica que si sufrió un atentado y podía estar vivo, bueno, esto lo llevarán rápidamente para tratar de salvarle la vida. De hecho, Maduro no ha hablado al respecto, no ha dicho absolutamente nada. Y esa es la información que se está manejando en este momento. Pero lo que sí está claro es que ya el territorio venezolano no es un sitio seguro, ni siquiera para la disidencia de la FARC, porque la pugna por el control del narcotráfico, pues, ha hecho que cobre la vida de muchos líderes de la disidencia de la FARC. José Antonio, gracias por estar con nosotros. Muy amable. Gracias a ti por la oportunidad. Que tengan muy buenos días. Igualmente, gracias. José Antonio Colina, presidente de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio y ex miembro de la Fuerza Armada Venezolana Félix.